¿Qué es lo que más está faltando hoy en día? ¿Qué es lo que más está faltando hoy en día? No es tan competitivo, si bien es competitivo las mujeres, pero no es tan competitivo como el de varones. El nivel es totalmente diferente. Yo he visto clasificaciones, he visto practicar a los jugadores diciendo este tiene que estar número 20 del mundo y este número 1500. Me llama mucho la atención y me asusta por el tenis nacional nuestro. Pero obviamente que sí, se ha mejorado muchísimo más por las condiciones que están dadas para las mujeres.